If you get hit on the head with an iron frying pan, la-di-da-di-da-di-da With an iron frying pan, you're supposed to quietly grin and bear it if you can tra-la-la-la-la 1, 2, 3, probando radiotexto número 1 del domingo 6 de febrero de 2022 Del siglo XXI, siglo de ultramierda Otro texto sobre el vacío, con el estómago bastante lleno El medio es el mensaje, el vaso medio vacío No está lleno, ya dejó de estar lleno, nunca está lleno, nunca estuvo lleno Este es otro texto o reflexión de un boludo sobre el vacío Con el estómago, como decía antes, casi lleno Tengo otro domingo vacío Y quién no Como esos que se refugian en la familia ahora mismo La familia, ese pequeño gran país Generalmente un fracaso Un fracaso de lazos, un fracaso emocional, un fracaso institucional Otro fracaso de la cotidianeidad, de la tradicionalidad y de todo eso Somos manadas, nos refugiamos en grupo, es lógico Pero siempre la familia occidental, por lo menos capitalista, lo quiera o no Es un puto y asqueroso fracaso A veces desolador Entonces, tengo otro domingo vacío Solo No se trata de una tristeza invisible Tratamos, tratamos de algo austero De una familia propia Que no fue Porque yo me pregunto ¿Cómo puede Una persona, un hombre Engañar a una mujer Un hombre no horrible Engañar a una mujer Para que sea madre En un mundo así ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? Tengo otro domingo vacío Como la mayoría Como la mayoría silenciosa De los domingos Mejor Me dedico A la misa Negra Y a la radio Hasta luego Se pueden ir todos a la concha bien de su madre Por supuesto Probando El síndrome de las palabras Un eructo radiofónico Y dice Bueno Radiotexto Texto Número 2 Sábado Sábado 12 de febrero de 2022 Kafka Kafka Era un empleaducho Y era bastante feo Demasiado feo Para la bohemia Demasiada fe Demasiada fealdad Para Checoslovaquia Checoslovaquia Que hoy está muerta Hace tiempo Kafka Era judío Y ya sabemos que los judíos Planifican nuestras crisis Y suelen envenenarlos El agua de beber Solían envenenar El agua de beber Kafka Kafka Estaba bajo las botas De su padre Y yo me pregunto ¿Quién no? Kafka Se sentía un monigote Una pieza En un proceso negro De un mundo oscuro En un infierno Burgués Kafka Fue un gran narrador De la desgracia social De pertenecer Colaborar Y obedecerlo Todo Kafka Escapaba por las cloacas De la literatura Y Kafka Como cualquier insecto Razonable Quiso que su micromundo Fuera menos Peor Para todos los invertebrados Y para todos los empleados Que como tú Tienen Exoesqueletos Uno, dos, tres Probando Uno, dos, tres Probando Separadores Falcas El síndrome de las palabras Radio Libre Uno, dos, tres Va Radio Libre Porque hago Digo Siento Sueño Y mal sueño Como se me cantan Las soberanas pelotas Mis aún joviales Pelotas radiofónicas El síndrome de las palabras El síndrome de mis palabras Desde Barcelona Desde el año 2005 Para todo el mundo Libre Comercial El síndrome de las palabras